Muchísimas gracias, Leo. Bueno, un tema que seguiremos conversando, este asunto del proyecto de ley de talles o la realidad del tema de acceder a los talles en el mercado de nuestro país. Pero ahora nos vamos a la Intendencia de Montevideo porque nos acompaña el Secretario General, Fernando Nopich. Muy bienvenido nuevamente al programa. Un día, comando. Muy bien, bien, por suerte. Bueno, en poco tiempo, varias visitas. El 15 de febrero. Es un gusto. El 15 de febrero, lo recibimos del 15 de febrero a hoy. Tenemos alguna que otra cosa para conversar. Está contento por el diario Oación. A ver, ¿qué le llamaba la atención? La portada del Parque Alfredo Víctor Viera. Mañana hacemos historia jugando en el Viera. A la gran hincha de Wander. A la noche, ¿verdad? Sí, además tenemos la inauguración de la pantalla digital, vestuarios nuevos, cancha nueva, realmente espectacular. Se le calabó. Está bien, está bien. Es una apuesta a futuro, ¿no? Para concatenarlo también con uno de los temas que vamos a hablar hoy. Exactamente. Bueno, Nopich, el viernes pasado, cuando ya estaba despidiéndose, al menos por un tiempo, en esta licencia que emprendió el precandidato Daniel Martínez, como último acto, digamos, antes de esa licencia, decidió enfocarlo en lo que es el proyecto de esta estación del futuro en Afe. Ese sueño que tiene Daniel Martínez y el equipo de llevar adelante este proyecto. ¿Qué concretamente se presentó el pasado viernes en esa instancia? Primero que esto no es novedoso. Esto es un proceso que en este periodo de gobierno venimos desarrollando, que fue todo la creación de un departamento de Montevideo Inteligente, donde ustedes habrán visto muchas de las cosas que la Intendencia ha hecho respecto, por ejemplo, en el tránsito, que no son las cámaras. Es decir, es el software que permite medir los vehículos y, por tanto, automáticamente da más verde, luz semáforo verde. Lo que es, por ejemplo, que yo lo he dicho hasta que es novedoso, es decir, estamos usando inteligencia artificial en nuestra web. Hoy usted cuando hace una consulta en la web de la Intendencia, la que contesta es una máquina, es inteligencia artificial. Entonces, digamos, fruto de todo esto, nosotros, una de las preocupaciones era Montevideo tiene que pensar en algún hub tecnológico, es para dónde va el mundo, es lo que nos está cambiando nuestra forma de trabajo tradicional. Es decir, yo acabo de venir ayer del Congreso de Intendentes, que era en Mercedes, donde uno ve toda la tecnología en la maquinaria para la producción, es decir, cómo se controla una máquina vía satélite, es decir, el aprovechamiento. Entonces, en este tema es que nosotros tenemos que buscar la inserción del Uruguay. Ahora, NoPitch, concretamente, ustedes presentaron un proyecto el viernes. En ese proyecto, además no solo se contempla lo que sería un polo tecnológico, también están viviendas, viviendas para jóvenes, un centro de oferta comercial, gastronómica. Estas imágenes que vemos que se repiten durante la entrevista, son imágenes que ustedes presentaron como un posible plan de refacción de la estación de Artigas. Estamos hablando de la estación de Afe, que es un edificio simbólico construido por los ingleses, que está en perfecto estado, porque además si uno lo recorre, habrá que hacerle toda la parte eléctrica, sanitaria, pero desde el punto de estructura, está muy bien. La idea es que nosotros ahí, lo que estamos planteando, hay cuatro hectáreas y media, que estaban las vías de tren, desarrollar ahí la posibilidad de construcción en altura para hacer un hub tecnológico. Es una zona, además, que tiene posibilidad de mayor desarrollo. Ustedes saben que hace 30 años se planteaba el plan FENIS. Es decir, nosotros lo que estamos diciendo es no queremos que Afe se termine en una terminal de ómnibus, en un shopping, sino queremos pensar en Montevideo del futuro y por tanto convertir esta zona en una zona de hub tecnológico. No, Pich, y en ese caso, ¿cómo se financia? El proyecto fue presentado al BIDA, el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, ¿depende, por ejemplo, de que se instale sí o sí en nuestro país una multinacional del software como Google? Yo creo que sería muy importante, sería una palanca importante. Así fue como se desarrolló, por ejemplo, el propio LATU, ¿no? Es decir, tuvo algunos emprendimientos, dos o tres emprendimientos importantes que fueron los que dieron desarrollo. Nosotros pensamos que tiene que haber, sí, algún apalancamiento de alguna empresa importante. El BID nos va a financiar todo lo que es estudio del tema de la zona. Es decir, que estamos metidos en esto y además lo que tiene que haber es un gran consenso. Es decir, esto no es solamente la voluntad de la Intendencia. Acá tiene que ver las universidades o las universidades, tiene que ver las empresas privadas de software, tiene que ver alguna empresa internacional, tiene que haber co-work, vivienda. ¿Están todos consultados estos actores? Sí, hemos tenido instancias, bueno, con el BID, por supuesto, pero además con los distintos operadores. Cuando Daniel hace la presentación la hace con distintos operadores de Montevideo. ¿Cuándo se resuelve si es viable o no? Claro. Y bueno, a ver, los proyectos estos siempre son proyectos que necesitan tiempo, ¿no? Es decir, lo que pasa es que tenemos que ir avanzando en este camino. La Intendencia tiene siempre la potestad de dar o no autorización para determinada cosa, por eso decimos, nosotros nos negamos a buscar otra alternativa distinta para AFE que sea volver a lo que estaba planteado, por ejemplo, un shopping, no. Bueno, igual esto tendría oferta también, combinaría un poco también una oferta comercial como decíamos recién de viviendas. Podrá tener como tiene restaurantes. Claro, pero lo que pregunta Nico también es en esto de, bueno, hablamos cada vez más de esta posibilidad de convertir la AFE en estación del futuro, pero realmente ¿cuánto falta para saber que estamos cerca de que se concrete o no? Por el contrario, puede quedar tan simplemente como una idea. Y sumo, Sole, porque aparte se mencionó también en la conferencia, hay un tema legal. La estación de AFE está todavía envuelta en un asunto legal. Y por la información que yo manejo, había una recomendación por parte del bufet de abogados del Estado Uruguayo que le decía a la Intendencia por favor, porque la Intendencia es verdad que hace ya un par de años que viene trabajando en esto, y Daniel Martínez ahí me contó que en verdad él siempre tuvo ganas de expropiar por la vía legal y que hubo una recomendación de quienes defienden al Estado Uruguayo y decirle por favor no lo hagas porque estamos en estaciones finales del juicio, si expropiamos es un paso atrás, ¿por qué ahora vuelve a estar arriba de la mesa la apropiación? Porque desde que entramos del primer gobierno estamos con esto y hace 30 años que está en juicio este tema, entonces nosotros estamos dispuestos a apropiar y que siga el juicio, es decir, acá lo que estamos diciendo es que un bien patrimonial de la Montevideo hace 30 años que está en juicio. Y desoír la recomendación de los abogados del Estado. No, que siga el juicio y seguirá el juicio, una cosa es la apropiación y que podamos hacer uso del bien, es decir, no puede ser que Montevideo tenga un lugar emblemático 30 años de juicio. También, pero se puede hacer de espaldas el Poder Ejecutivo, digo porque apenas se hizo el anuncio, por ejemplo, el Ministro de Transporte, bueno, salió a cruzar de alguna manera el ímpetu de Martínez en el anuncio. ¿Qué rol jugaría? ¿Qué actor tiene que ser el Estado en ese sentido? Yo creo que acá tiene que haber un consenso de todo el mundo y por cierto, nosotros con el Poder Ejecutivo estamos dispuestos a coordinar y tenemos que coordinarlo, no hay acá enfrentamientos y demás. Lo que nos parece es que nosotros tenemos la obligación del desarrollo de la ciudad y tenemos que pensar en esto y por tanto vamos a seguir trabajando para que esto sea posible. ¿Hay un plazo, por ejemplo, ya que están en conversaciones con el BID, que podría estar financiándolo, ¿hay un plazo donde se resuelve el...? Y sí, por lo menos, a ver, lo que queremos tener es todas las viabilidades, a ver, yo tengo que tener discreción, yo estoy recibiendo hoy una de las empresas más importantes del mundo sobre este tema, es decir, que estamos avanzando, nos daremos los tiempos que sean necesarios. Por ejemplo, ya nos puede anticipar condiciones que sabemos van a requerir empresas de esas dimensiones para instalarse en nuestra ciudad. Sí, a ver, la primera cosa que va a requerir en general es mano de obra, que es uno de los problemas que tiene el Uruguay, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando hablé con una de estas empresas grandes me decía de repente nosotros necesitamos 3.000, 4.000 jóvenes trabajando ahí. Capaz que no los tenemos. Claro, los que tenemos ya están insertos en el mercado laboral. Tiene desocupación cero en eso el Uruguay. Y me decían, no se preocupen, traemos gente de Paraguay, traemos gente de Argentina, Uruguay es una ciudad muy vivible y por tanto tiene, el Uruguay tiene ventajas. Es decir, estamos en el de 9, en gobierno electrónico estamos en el top del mundo, tenemos el 90% de gente que accede a internet, tenemos fibra óptica, tenemos un desarrollo importante, tenemos un país estable desde el punto de vista político y económico. Es decir, esas son las ventajas comparativas que el Uruguay tiene que hacer que prácticamente del Ecuador al sur no existen, se puedan desarrollar. Martínez viajó a distintas ciudades donde existen estos polos tecnológicos y ¿qué nos da a nosotros? Sabemos que nosotros les damos ventajas en ese sentido como la fibra óptica y demás al inversor, pero a nosotros ¿qué nos aporta tener una estación del futuro? ¿En qué nos reditúa? Es mejorar todo lo que tiene que ver con la producción nuestra, con la inserción de país, con nuestra actividad laboral. Hoy la OIT la preocupación fundamental es el tema de las fuentes de trabajo y cómo se está reconvirtiendo. Es decir, el Uruguay nos viene cambiando, no podemos tapar el sol con la mano. Es decir, uno hoy va a un banco y el banco no existe caja. Es decir, los cambios por ejemplo en el transporte, las propias APP que hay hoy, que hoy estamos en discusión en la Intendencia sobre el tema justamente de abrir nuevamente al registro. Es decir, hay un cambio sustancial en el mundo y nosotros o nos subimos o quedamos retrasados. Eso es lo que estamos planteando. Quiero hacerle una última pregunta porque también algún pajarito me contó que por lo menos desde el punto de vista edilicio, no el casco de la estación central, pero sí todo lo que está edificado sobre la avenida Paraguay, donde antes funcionaba de AFE, por ejemplo, el servicio sanitario. a mí me dijeron que eso era prácticamente imposible de recuperar, que había que demolerlo. Ahí hay unas imágenes que en realidad son bastante similares a lo que hizo Rosario en su apertura al río. Es decir, yo creo que tiene mucha reconversión ese tema y además, bueno, nosotros estamos siempre pensando que la estación central quede en el Estado en mano del Estado y sea un foco de encuentro civil, donde capaz que, digamos, no solamente tiene que ir la tecnología, capaz que tienen que ir las escuelas, por ejemplo, de teatro, de música, es decir, la tecnología no está encontrada o no, va junto también al desarrollo de lo que es la cultura. La cultura tiene mucho de innovación, ¿no? El año próximo habrá elecciones municipales, ¿usted apuesta que esto se cierra en esta gestión? Bueno, vamos a trabajar, pero uno no trabaja en función de los periodos electorales, es decir, los proyectos grandes de Montevideo. Hoy estamos haciendo la unidad alimentaria de Montevideo que nos llevó casi 10 años el traslado de lo que es el mercado modelo y la inversión de los 84 millones de dólares, es decir, uno tiene que pensar en clave de país y los desarrollos llevan los tiempos que llevan, pero lo importante es que lancemos esto y que estemos discutiendo estos temas. No, Pich, hoy va a haber una conferencia de prensa, creo que es en entorno de esta hora, del propio Ministro de Transporte, Víctor Rossi, sobre el tema de la habilitación del ferrocarril central que también atraviesa lógicamente al departamento de Montevideo y bueno, queremos preguntarle a usted qué va a implicar para los montevideanos el impacto de esta obra tan importante. Nosotros recibimos la semana pasada el estudio de impacto territorial, hoy está colgado en la página web de la Intendencia, así que pueden acceder y quedamos nosotros en contestar en una semana el estudio que nos presentaron. tiene aprobaciones hoy por lo que he visto del Ministerio del Medio Ambiente, es decir, bueno, no hay duda que va a haber temas que va a haber que mitigar, pero bueno, yo en esto siempre digo también hemos reivindicado todos los uruguayos que necesitamos el ferrocarril, es decir, bueno, tendremos que mitigar los problemas que esto trae, que va a traer algún problema, pero bueno, estamos en plena etapa de estudio del tema del ferrocarril. Bien, y también otro de los temas que nos gustaría ya preguntarle porque tuvo la participación de los vecinos es el presupuesto participativo, entre otros temas que pasamos así como de zapping, ¿se van a hacer huertas? ¿se van a hacer plazas para mascotas? Y bueno, es la iniciativa que tienen los distintos vecinos que se ponen a votación y en función de eso nosotros destinamos parte del presupuesto nuestro y bueno, venimos con bastantes años de trabajo en este tema y hay de todo tipo de iniciativas y se dan los propios vecinos que resuelvan. Yo quiero aprovechar, ayer estuvo en Mercedes en la reunión del Congreso de Intendentes estaba el tema de los vehículos eléctricos que finalmente se avanzó porque Montevideo tenía una visión que era relativamente distinta al del resto de las intendencias y yo diría hasta de la Unacev. No, no es distinta, nosotros lo que el problema es que Montevideo más proclivea, llamémosle así. Claro, Montevideo es proclive pero además lo tenemos ya, hoy tenemos los distintos ponopatines, tenemos las distintas motos eléctricas. Por eso se está trabajando en regulación. Lo tiene algo canelones y creo que muy poquito mal donado. Entonces, nosotros decimos hay que regularizar ya este tema y nos pidieron los intendentes blancos 15 días, es decir, pasar para el próximo Congreso la aprobación. Nos pareció sensato. O sea que el 11 de abril se resuelve. Sí, en principio se resuelve, es decir, nosotros había un documento base que estábamos de acuerdo con algunas modificaciones menores pero digo, me parece que lo vamos a resolver rápidamente pero digo... ¿Y el documento base que establece? Da las distintas categorías que hay de vehículos, cómo tienen que circular, el estacionamiento de esos vehículos, quiénes los manejan. ¿Establece la fiscalización? Establece la fiscalización que es uno de los problemas que nosotros tenemos objeciones porque digo, es difícil medir la velocidad de los vehículos. Por tanto, digamos, tendríamos que en todo caso ver la prestación del vehículo y por tanto por dónde tiene que ir y cómo. No, Pichi, para redondear ya su presencia aquí sobre esto de la estación del futuro que fue lo último que presentó Martínez. ¿Hay un costo, se dio un costo de lo que saldría, bueno, realizarla, esta estación del futuro? Si vamos a torres importantes y demás, estamos hablando de varios millones de dólares, pero bueno, pensamos que eso es inversión No se tiene una cifra. No, estamos avanzando en eso, yo digo, insisto, yo tengo reuniones estos días, avancemos. ¿Qué va a pasar después de esta semana según el resultado de esas reuniones? Bueno, nosotros lo que queremos es definitivamente poner en marcha este tema. Los tiempos que nos lleven, insisto, yo no puedo darles tiempo. Pero se depende de esa empresa multinacional. Es importante que haya una empresa capalanque en este tema, pero no, nosotros pensamos que como hoy existe el LATU, como hoy existe el Laboratorio de la Ciencia en Canelones, tiene que haber otros hubs tecnológicos que nos permitan poner al Uruguay donde tiene que estar en materia tecnológica en primera línea. Fernando Nopich, Secretario General de la Intendencia Montevideo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes. Y a este ritmo más o menos, capaz que el mes que viene ya lo... charlamos nuevamente. Y festejamos Wander también los triunfos. Bueno, bueno, bueno. Tenemos que ir a una pausa. Bueno, y antes de la pausa...